Bueno amigos voy llegando aquí donde envío mis paquetes Voy a enviar el cinturón Va para California, una persona me lo compre en California Y pues aquí estoy grabando El cinturón lo voy a mandar Solo lo utilice dos veces amigos Y ya lo vendí Así soy yo, compro unas cosas, las uso Me enfado y las vendo Aquí tengo la hebilla, como saben no tengo la caja Porque mi hermano me la quemó Cuando me quiso hacer una broma Y aquí está el cinturón amigos Pero lo voy a enviar y ahorita los miro En el siguiente clip Bueno amigos ya mandé el paquete o el cinturón Mejor dicho hasta el camarada que me compre el cinturón Me pidió mi firma, también pidió la firma De mi hermano pero Mi hermano no lo mire en todo el día Porque anda trabajando Pero bro te mando saludos, gracias por tu confianza Tu paquete te llega en unos dos, tres días Y pues ahí te mandé mi firma Un poco chueca Pero te la mandé Y pues sí amigos que continúe este vlog Ahorita los miramos en el siguiente clip Bueno amigos este vlog continúa Ya ando con Albert Le está haciendo su trabajo Le está tomando fotos a este Subaru Miren que hermoso Subaru Déjenme saber si quieren que haga un video sobre eso A Subaru amigos Si ha encantado algo Pero miren que bonita vista Chequense Los hoteles Los edificios Como le quieran llamar Allá está la réplica de Nueva York Allá está el Empire State Miren el área Y todo A ver el helicóptero Pero sí amigos Aquí andamos Miren tomando fotos Pasándolo a gusto Muy bonito el día El día de hoy Ya bajó la temperatura Está haciendo un calor endemoniado Pero ya Se puso un poco Fiercecito Que bella Que bella Un Mustang Ok Ok Toretto Bueno amigos Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Nuevo video Amigos No lo puedo creer Que ya pasó Un año Y estoy haciendo Este video Otra vez Muchos no van a saber De qué estoy hablando Al año pasado Hice un video Cuando fui a comprar Cohetes Los cohetes artificiales Amigos O sea la pirotenia Creo que es la palabra Y este Aquí en Estados Unidos Se festeja el 4 de julio La independencia Obviamente de Estados Unidos No estoy diciendo Que yo estoy celebrando La independencia Sino Es el único El único día En el año Que uno Aquí en Estados Unidos Puede quemar cohetes Saludos bro Me reconoció El del carrito ahí Si miras este video Saludos Pero bueno amigos El 4 de julio Es el único año Que aquí en Estados Unidos Puedes quemar cohetes Legalmente Y para eso Tengo que manejar Una hora Para ir a comprarlos Porque en la área O en la ciudad de Las Vegas No venden Tengo que ir a un pueblito Que se llama Perón Nevada Está una hora De manejo Y es donde los venden Entonces ahorita Voy por mi amigo Ángel Que ya tiene tiempo Que no me junto con él Y pues vamos a ir juntos A comprar cohetes No voy a gastar mucho dinero El año pasado Gasté Como 800 dólares Y me sobraron Un montón de cohetes Que me los fui gastando En los videos Que estuve quemando Que me iba a la montaña Y todo eso Y este año Voy a comprar Un poquito Unos 300 400 dólares Nomás Para pasar El rato Vienen con la familia Y pues si amigos Este Ahorita voy con Ángel Ahí va la chota Y pues si amigos Ahora terminamos Ya que estemos Con mi amigo Ángel Me miro completamente Negro O bueno Y pues si amigos Estoy usando la playera Que miraron En el video de ayer Que compre En la tienda Americanigo Si no miro ese video Lo pueden ir a ver Y pues si amigos No les quito más de tiempo Los miramos ahorita En el siguiente clip Amigos Les presento Mi escuela Mi high school Donde aquí viene Obviamente Estudié 4 años Y no me gradué Entonces la chafarral Allí fue donde Estudié amigos 4 años En esa escuela De hecho hice un video allí Hice un video allí Donde me metí De contrabando Ya se hace un poco viejo El video Tiene mucho que lo hice Lo pueden buscar Ponganle Luis León En high school Y el video les va a aparecer Hola Hola Cuanto tiempo bro Te he extrañado bro Como estas my boy Aquí nomas Descansando Descansando Si Se nota Estos listos bro Para ir a comprar Cosas ilegales Claro que si Vamos a cargar este auto Vamos a hacer un carro bomba Poniéndole tanta dinamita Creo que es un buen clickbait Hay que hacer un vlog Explotando mi camaro Explotando mi camaro No Convierto mi camaro En un auto bomba Pum clickbait Me van a llamar terrorista bro Bueno amigos Ahorita los miramos En el siguiente clip Y bueno amigos Ya después de una hora Llegamos A nuestro A nuestro destino Venimos a comprar Los cuetes Chequense en este BMW Bro Dice que Dice que quiere carreras Sobres meco Mira también Tiene spoiler Pero el de él Si es de fibra de carbono Oh viene de California Bro Gente manejan horas Para comprar cuetes Gente viaja desde Arizona Alaska Mira ¿A dónde? ¿A Alaska? A California Oh si No Ya yo acá California Pero si amigos Miren Oh también es de Nevada Gente viene de varios estados Solo para comprar cuetes Aquí amigos Porque son ilegales Solo Aquí es donde los encuentras Legalmente Vamos a entrar A ver que conseguimos Desde hoy Hello Thank you Bro Te reto Este y tu cuerpo El que entendió Entendió No voy a decir la palabra Pero esos cuetes Este Bro Tan barato 6 dólares O quieres un case Te vale 110 Y traes 72 72 72 paquets Y cada paquete Trae 4 ¿Sabes cuándo caberían En tu cuerpo? Nuevo reto ¿Cuántos puedes meter? ¿Cuántos te caben? Amigos Síguense la línea Wow Ok A lo que vinimos A comprar las mechas Nomás Pero quiero Si quiero una Quiero un quick fuse ¿Cuál es? Amigos Esta va a ser una de mis Primeras opciones Que voy a agarrar Trae 24 Pero voy a seguir Recorriendo la tienda A ver que llevo Pero eso está en mi lista ¿Tú llevas esto? ¿Aquí estaba? Ahí estaba Oh No sé que tú lo habías agarrado Bueno amigos Aquí seguimos dando la vuelta Tiene un montón de especiales Eso es súper súper barato Aquí amigos Para nosotros Es súper barato 20 dólares Esta caja Y tiene Tiene 15 Tiros Y vale 20 dólares Súper súper barato Amigos Estamos dando la vuelta A ver No vamos a entrar en ese pasillo Bro ¿Aquí? ¿Por aquí entramos ya? Vamos a ver ¿Qué encontramos aquí? Bueno amigos Ya sé lo que voy a llevar Ángel ¿Me ayudas a empujar el carrito Por favor? Voy a llevarme Este Están 100 dólares Por todo esto Se me hace un buen trato Bro ¿Me ayudas a grabar? ¿O tú lo agarras? Tú está bien pesado Está pesado Ok Ese La caja que está acá A ver Están siendo 52 Pero Por 20 dólares más Me agarras Dale Puedes un poquito Su Se va a botar el carrito Aquí van Esta caja amigos Vale 150 dólares Y trae 3 De estas cajas Trae 3 de estas Adentro de esta Por 150 dólares La que está acá abajo Vale 100 Y voy a llevarme otra Que Mireia Por 40 dólares Y con eso amigos Ya con eso tenemos Para 4 o 5 dólares De puro cuete Vamos a agarrar El último paquete ¿Va? O Déjate la caja Para acá Para que no vengas Con el carrito Voy a la agarrar Acá Espérame Ese fue amigos Este lo mire Lo mire Desde que entramos No este no Desde que entramos Lo mire Y dije Lo quiero No sé por qué Me llama la atención 40 dólares Por este Nada mal Ya Bueno amigos Ya con esto Ya llevo como 300 dólares 100 250 300 Ya llevo 300 dólares All right Let's go bro Oh Vamos allá a los rockets Sabes agarrar unos Espérate Oh Pensé que te ibas a echar de reverse Le ibas a volar el coco Dale bro Amigos Esta cosa está bien pesada Pregunta ¿Cómo vamos a meter eso En el camaro? ¿Va a caber? ¿Va a caber? ¿Va a caber? Oh no El uno va a salir 300 dólares All right ¿Si puedes bro? El carrito está Está doblando Dale Bueno Mira cuándo está 10 dólares Por una cajita de estas 25 24 Muchas Muchas ofertas Amigos Bro Yo le calculo Que me hace como 350 Ya con impuestos Yeah Bueno amigos Ahora la pregunta Del día ¿Cómo vamos a hacer Que todo esto quepa En el camaro? Vamos a ver Yo pienso que si Si va a caber Todo sin ningún problema Pero Lo que queremos Es esconderlos Pero si me haga parar La policía Porque si me haga parar La policía Me confiscan todo Mientras no salen a la vista No tienen derecho De revisarme el auto Pero vamos a tratar Eso es lo mejor Que podamos Amigos Ese cáncer Se me andaba volteando Está inclinado Al mismo nivel O al ángulo Que están las cajas Y ya el carro Iba así Si cabe Y tú diciendo Que no No seas exagerado A ver Se va el carro Se va el carro No te va a salir Una hernia Me voy a quedar A tu lado ¿Así? Nomás le pones Le pones un alambre Lo amarras Tengo que sacarlos De la caja No he mirado Demos No sé qué esperar De esta caja Simplemente la compré Porque todo el mundo La está comprando Y está barata 150 dólares Amigos Y trae tres Son tres cajas No se van a caber Vamos a rifar una Vamos a rifar una En la mano internacional No importa Si están en Antártica En el Polo Norte Nomás paguen Sarcasmo Amigos Sarcasmo Nomás paguen El envío O lo envío Nomás paguen El envío Y la caja De los cohetes Sale gratis Ok 500 dólares Por una caja De 100 dólares Oh esta No sé qué bellera Deja bajar la cámara Para ayudarte Esta pesa más No esta pesa Lo mismo que Estas tres pesan Llegamos al tope Esta tiene que ir atrás ¿O podemos doblar Los asientos? Si ¿Cómo se doblan? Here Es mi carro Y no sé Cómo rayos Doblar los asientos Yo ni siquiera Sabía que se podían Doblar los asientos En el Camaro ¿Tiene un botón Aquí abajo? Ah Quita las bujillas Y tiene un botón Y abre Oh Espérate Amigos Yo no tenía idea Que podías doblar Mis asientos No Ese está bien Ese está bien Espérame Bueno amigos Ángel está muriendo De hambre Y pasamos a A Kane's A comprarle pollito Yo ahorita voy a comer La casa Simplemente Ángel anda en antojo Anda embarazado ¿Verdad? No Tú Pasamos a agarrar pollito Amigos Ya estamos en Las Vegas Fue un viaje muy muy chido Casi chocábamos ahorita Pero Cosas que pasan ¿Para la policía? No Es un motor ¿Qué es eso? Gracias ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí Gracias 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 Bloqueando en el centro Amigos Ahí hubo un accidente Nada más se mira un auto No sé Si chocó el solo Con el pose Que está allí O chocó con otro auto Y el otro se fue a la fuga Pero nada más Está ese auto Y está chocado Amigos Pueden mirar El lado izquierdo Está todo destrozado Wow Pero espero que Todo esté bien Ahí se miran Las personas paradas Con el policía Todo va a estar bien Wow Qué lástima Si no fue su culpa Qué lástima En serio Estamos en la casa Ya bajé Todo lo del auto Miren Esas son las tres cajas Que vinían En la caja ¿Me explico? Vinían tres de esas En una caja Son iguales Aquí tengo una La segunda Y aquí está la tercera Amigos Todas contienen lo mismo Son iguales Compré sus cohetes Contiene cuatro cohetes La mera verdad No tengo idea Que hacen esas cosas Cada año Que voy a comprar algo Lo busco Lo busco en internet Para ver si me va a gustar Y busco reviews Y todo eso Pero en ese caso No busqué reviews Simplemente fui Ese año no pensaba Comprar cohetes Pero dije Pues aquí Para un rato Para la familia Y terminé gastando 350 dólares Por esto Y se me hace Muy barato Por todo lo que me traje Tenía muy buenas especiales Y pues si amigos Miren Las tres cajas Los cohetes Estas cosas Estas las agarras De la mano Esta varita La agarras Y avienta Como bengalas En ingles En español No se como se les llame Pero avienta Bolitas Obviamente Al cielo Aquí viene La mecha Esta mecha Quema 15 pies En dos segundos Y lo que quiero hacer Es juntar Todos los cohetes De una caja Y amarrarlos Con esta mecha Para cuando encienda La mecha Encienda todos los cohetes Y haga un mini show Y Ángel agarró esto Pero se lo olvidaron Estos son firecrackers En español Son como Mini Petardos Así lo hicimos en México Simplemente Hacen Un boom Bien fuerte En el suelo Y pues Es un link Que hacen estos Compré Esta otra Caja amigos Esta estaba 40 dólares En si Estaba muy Muy barata Contiene 12 bolitas 12 de estas Y obviamente Van al cielo Los colocas En un tubo Y las avienta Al cielo Y truenan 12 de estas Y La otra Que compre Esta Abajo De esta Amigos Esta Pesa Lo que pesa Esas tres Cajas Grandotas Esta Esta Súper Súper Pesada Viene Bien Cargada Es de la Marca Calavera Contiene Un montón De cosas Estas Cajas Amigos En cada Caja Por ejemplo Contiene Siete Disparos Esas Esas También Siete Disparos Este No La Canso De Si Porque Es Del Otro Lado Pero Todas Esas Cajitas Contienen Disparos Y Obviamente Solito Hace Por ti Lo suena Pum Lo avienta Pas 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 Por ti En inglés Se le llaman Cakes Cakes En español Viene siendo Un pastel Pero si Se llama En inglés Es un cake Porque avienta Varios Cuentes A la vez Con solo Una mecha Y pues Contiene En esta caja Vienen unas bolitas Que también Las metes En un cilindro Y obviamente Suben O en el aire Explotan Esto no se Que rey O sea Oh Es una Roman Que ando Amigos Contiene 188 Disparos Es como Esta Cada varita Contiene 10 disparos Aquí hay 40 Disparos En las 4 Esta contiene 188 Esta va a estar Va a estar Así Una tras otra 188 Disparos Wow Tengo que ver eso Y pues si amigos Déjenme saber Que opinan Sobre todo esto Yo muy muy contento Este 4 de julio Me lo voy a pasar Super super chido Contar la familia Obvio Que voy a hacer vlog De eso No se preocupen Y pues si amigos Espero que les haya gustado Este video Esta es mi aventura Suscríbete si eres nuevo Si no miraste el video Ayer Donde fui a comprar Esa playera en america Nico Te sugiero que vayas Y lo mires Porque enseñe Varias ofertas En esta tienda Y pues obviamente La mercancía Que tienen Por el momento Y pues amigos Le dan like Los miramos En el video de mañana Luís Rana Fuera Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!